¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre, aquí con la gargantita un poco mal, pero ustedes saben, el cambio de clima, yo no soy de invierno, soy de verano, soy de primavera, hasta de otoño le puedo aguantar, pero esta humedad y eso que yo vivo en La Molina, imagínense otras zonas que son más húmedas, pobre gente, ¿verdad? No podría vivir, no podría vivir ni en San Isidro, ni en Miraflores, menos en Miraflores, para mí sería lo último que pueda irme a vivir, no porque la zona sea mala, no, sino por la humedad, si ahorita aquí estoy padeciendo ya con la garganta, imagínense en otras zonas, ¡Jua! Ahí con, ya Matisse está tirando la patita, así que bueno, disculpen la voz, ahí un poco fastidiada con la voz, pero el horóscopo tiene que salir, pan de cada día. Vamos con los amigos de Aries, sale la carta de la pereza, la carta de la pereza marca, cuidado Aries, una persona mayor mirando con maldad hacia tu persona, algo quiere de ti, ¿qué cosa quiere? Está atacando directamente a tu relación, a tus sentimientos, a verte sola o a verte solo, o quiere de alguna forma separar una sociedad, quiere de alguna forma desesperarte, pero ahí hay un hombre que mira con desesperación a malograr tu matrimonio, a malograr tu vida, y acá la carta del extraño, tienes mucho miedo de avanzar, pero yo veo que al final, ahí está el arco iris, mira, la puerta está abierta, da el paso, sal adelante, olvídate del pasado, lucha contra tanta envidia, vamos con Tauro, sale la carta de momento a momento, sale la creatividad, y una carta más, sale el triángulo amoroso, pero esta carta señala que está pasando Tauro por malos momentos, mucha presión, alguna, algún tipo de situación compleja, algo que puede estar torturando la relación de Tauro, alguna intromisión de terceros, aquí en la carta del centro, en relación al trabajo, sí, como que las cosas se están despejando un poquito, al menos, veo como que la situación se ha calmado bastante, y hay una esperanza para ti en la salud, ¿quién es de Tauro tan delicadito de salud? Pues bien, esta carta ya anticipa que van a estar mucho mejor en los próximos días, mucha fe en Dios, vamos con su amigo de Géminis, mira Géminis, el ave Fénix, así, levantas entre las cenizas, ahí está Géminis, todo tiradito en el piso, y aquí, pasando el mediodía, ahora cabalística, te vas a sentir mucho mejor, y como que veo que la situación va a traer mucho florecimiento, mira, mucha gloria, profesional, de estudios, tu tesis, tu exposición, tu entrevista, tu salud va a mejorar un montón, en la vida profesional, bastante, y el amor va a comenzar a fluir, para los más jóvenes, sobre todo, veo como que va a comenzar a fluir bastante, aleluya para ustedes, vamos con cáncer, transformación, cáncer, wow, que carta tan fea, cuidado, dice, tienes a alguien muy cercano a ti, pegado a ti, constantemente, una persona que nos profesa, se supone entre comillas, católico o católica, pero mira, mira hacia el diablo, mira sus manos, y la tienes llenándote la cabeza de maldad, cuidado, los cáncer a veces se dejan, tienen una ceguera tremenda por mamitis aguda, sabiendo que puede ser mala o malo, cuidado, no todos son buenos, cáncer, no todos tus amistades, no todos tus familiares, así que por ahí siempre hay una oveja negra, Caín y Abel eran hermanos, Caín lo mató, por solamente celos, mucho cuidado entonces, porque aquí es como que quieren verte desequilibrado, mal, solitario o inestable, así que no te dejes embaucar, abre los ojos, analiza, piensa, que no te llenen la cabeza de tonterías, bien, listo, los dejo, ya regreso con los amigos de Leo Virgo Libre y Scorpio, no se olviden, baños de florecimiento al 996288415.